Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo del canal Más Músculo. En esta ocasión vamos a hablar un poco de los isquiotibiales, normalmente conocidos como femorales. De nuevo contamos con nuestra colaboración con Fran Molina que va a ser el modelo y espero que os guste. ¡Vamos a ello! El primer concepto que os quería explicar es, bueno, realmente en muchas rutinas lo ponemos siempre el cuádrices y posteriormente el femoral, los isquiotibiales. Pero nos damos cuenta que de cuádrices a lo mejor hacemos tres, incluso cuatro ejercicios y de isquiotibiales trabajamos uno. Realmente eso no es proporcional, muchas veces le damos menos prioridad, mucha menos prioridad al femoral, a los isquiotibiales que al cuádrices. ¿Qué os recomendaría yo? Trabajarlo de forma más intensa. Si después del cuádrices lo tenemos ya bastante fatigado, podemos hacerlo incluso antes del cuádrices, darle un poco más de prioridad. Con eso notaremos que luego a la hora de hacer cuádrices vamos a sentirnos mucho más la pierna. Fijaros vosotros cómo vais a sentir esa localización, esa congestión en la pierna, sobre todo en el cuádrices, mucho más profunda que si lo hacéis después. O bien otra opción sería trabajar los isquiotibiales, los femorales, otro día diferente. Bueno, eso es lo que recomendaría yo para alternativa, como para dar más prioridad a ese músculo que muchas veces no lo damos. Bueno, los isquiotibiales forman cuatro músculos. Bueno, los dos bíceps femoral, cabeza corta y cabeza larga, y dos músculos que se llaman semisemembranosos, semitendinosos. De esos cuatro, tres, van a recorrer las dos articulaciones, la de la cadera y la rodilla. Imaginaros una goma que va desde aquí hasta aquí. Por lo tanto, la articulación de la rodilla va a entrar en funcionamiento, la articulación de la cadera también. Cómo lo hagamos, dependiendo si movemos, flexionamos o estiramos la cadera, igual que la rodilla, va a hacer que ese músculo trabaje. Por lo tanto, para trabajar el femoral, los isquiotibiales, más propiamente dicho, más conscientemente, vamos a intentar hacer movimientos de cul, que lo que vamos a hacer, va a ser flexión de rodilla, compaginados con los ejercicios de peso muerto o de bisagra de cadera, en lo que vamos a trabajar la flexión y la extensión de la cadera. ¿De acuerdo? Vale. Dentro de los CUL, pues tenemos el CUL femoral tumbado, CUL femoral sentado, CUL femoral de pie. Vale. Quizá de esos tres, anatómicamente, yo me decante más por el CUL femoral sentado. Fijaros, ahora, cuando Fran se vaya a sentar, Cítate Fran. Fijaros en la gomita esa que estábamos hablando de la anatomía del CUL femoral. Si estiras las piernas, las pones ahí arriba. Vale. Fijaros cómo la tiene. Aquí, esta posición, la tiene estirada y ahora, como está sentado, si le llega el femoral hasta aquí, lógicamente, todo el músculo está en una posición mucho más estirada que cuando él está tumbado o está de pie, que aquí este ángulo no lo tiene. Por lo tanto, el estiramiento aquí va a ser mucho mayor que en un CUL femoral sentado, pero si quiere un CUL femoral tumbado o un CUL femoral de pie. ¿De acuerdo? Vale. Lo que hacemos es ya flexionar la rodilla. O sea, todo el trabajo nos viene de la articulación de la rodilla. Vamos a flexionar y vamos a estirar. Peso muerto. Bueno, para trabajar el peso muerto, lo importante es mantener las rodillas estiradas del todo, por si tenemos poca elasticidad, ligeramente flexionadas. ¿De acuerdo? Eso depende de la elasticidad de cada persona. Si nos estiramos más de la cuenta, a lo mejor somos poco flexibles, nuestra articulación se va a resentir más. Vamos a doblarlas un poquito. ¿De acuerdo? Otra cosa, el peso vamos a intentar que esté siempre apoyado en los talones, no en la puntera, porque si no, nos vamos a ir hacia delante. Queremos trabajar esa parte posterior de la pierna, por lo tanto, apoyamos la cadera y desde ahí bajamos y subimos. Vale. Intentar siempre que el pecho esté hacia delante, no los hombros adelantados, ¿de acuerdo? Para que la espalda esté totalmente recta, o sea, las cápulas juntas, más o menos juntas del todo, un poquito abiertas y las mantenemos ahí. Desde esa posición vamos a bajar y vamos a subir. Como os decía, la articulación de la cadera va a ser la predominante, la que va a trabajar más, pero llega a un punto en el que yo bajo, 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 bajo y si quiero bajar más, más o menos ese punto está, cuando la espalda esté paralela al suelo. Si yo quiero bajar más, voy a tener que arquear la espalda, empezar a trabajar con el lumbar, cosa que debemos evitar. Entonces, no queráis forzar más de la cuenta, no en detrimento del trabajo del femoral para trabajar en la espalda baja. Además, se os podéis lesionar, ¿vale? Entonces, es un movimiento muy lento. Os recomendaría siempre no intentar meter mucho peso, sino sentir más el femoral, que muchas veces el glúteo, que es otro músculo muy fuerte que va a trabajar ahí, al final se come el esfuerzo sobre el femoral. Por lo tanto, sentir muy bien el femoral, la máxima tensión la vais a tener aquí y desde aquí tiráis, pero desde los isquiotibiales, desde el femoral, subís arriba, llega a un punto aquí, más o menos, que ya veis que ya no trabaja el femoral. Lo vais a sentir vosotros si lo hacéis. Vale, pues este punto, evitarlo, ¿vale? O sea, más o menos os quedáis aquí, que hay tensión todavía los isquiotibiales y desde aquí volvemos a bajar hasta aproximadamente poner la espalda paralela al suelo. Fran, ¿quieres hacernos la demostración? Venga. Bueno, chicos, espero que este vídeo os haya gustado, os sirva para poderlo poner en práctica y, bueno, ¿algo más tienes que decir? Nada, que, como siempre, si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribiros, compartidlo con vuestros compañeros, a quien le pueda ayudar estos consejos y que dentro de poco tendremos más vídeos con Miguel en el que, bueno, queremos explicar un poco las variantes de peso muerto, cómo ejecutarlo correctamente y, bueno, hablar un poco de la distribución del entrenamiento de piernas, ya que es algo bastante complejo. Así que, nada, si queréis más vídeos, darle apoyo al canal y nos vemos pronto. ¡Gracias!